Bueno, la importancia de este Día Nacional de las Víctimas radica en uno de los lugares fundamentales que tiene que ver con la no repetición y con la memoria histórica. Colombia tiene que mantener, a pesar del perdón y de todo lo que puede ocurrir con este tema de víctimas, sobre los últimos años, mantener su memoria histórica, recordar los sufrimientos, el dolor y toda aquella tragedia de lo que ha sido un proyecto armado, que nunca se podrá volver a repetir en nuestro país y que hoy, con la consolidación del proceso de paz, nos abre una fuerza de verdad y de convencimiento que nunca jamás en Colombia no habrá ni desplazados ni víctimas por el problema de la violencia. Gracias.